¿Purgar a los niños con el gas rojo? ¡Hola a todos chiquitas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y lo primero, desearos una grandísima semana La verdad que ha sido un fin de semana duro Estoy grabando el domingo por la noche Estoy hecho polvo Hoy he ido a jugar al fútbol como casi cada domingo Y yo de verdad, lo explicaba el otro día en un directo A veces parece que juego al rugby en lugar de fútbol No solo tengo heridas visibles Como esta herida de aquí Aquí, ahí Sí, eso es una herida Darkling Sino que aparte rodillazos, golpes Tengo el cuerpo que parece, yo que sé, una macedonia Porque me lo han movido tanto y me lo han golpeado tanto Un batido, soy un batido ahora mismo Darkling que soy, un batido Una locura Bueno chicos y chicas, lo dicho Espero que paséis una gran semana Y como veis en el título y en la miniatura Hoy vamos a ver un vídeo de Motia Games Que sabéis, la mayoría Animador de Poppy Playtime Hace vídeos increíbles, espectaculares Muy realistas Y lo primero Y repito, es un fanmade No es oficial ¿De acuerdo? Es importante decir esto, recalcarlo Pero yo quiero seguir apoyando este creador Porque me parece que hace un trabajo Muy correcto Muy profundo Y al que le dedica mucho tiempo Me gusta Y quiero ver el vídeo A ver lo que ha hecho Concretamente La máscara de gas Vídeo VHS Por lo que he podido ver los primeros segundos Vídeo explicativo De lo que será la máscara de gas En Poppy Playtime Chapter 3 Así que deja un fuerte me gusta Suscríbete Y iba a decir Y viva Scribri Toilet Que ya sabéis que me estoy poniendo al día Con una serie Y he subido Un montonazo de vídeos Y todavía me quedan unos cuantos Para ponerme al día Es que ha sido un fin de semana Largo, largo, largo Y hoy el domingo He acabado súper cansado Me he tenido que echar una siesta Pero no me conseguía dormir Duro Me duele aquí Uh Me duele un montón Ahí pasa un gato Hay que cuidarse Chicos y chicas Venga Vamos a ver el vídeo Para terminar el domingo bien Y para que vosotros empecéis bien la semana Bueno pues formato VHS Con las paredes Con los bordes negros A ver de qué va Vamos a ello Parece que ya tiene subtítulos Hola Es uno de los vídeos más geniales De todos los tiempos Ja 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 Pero eso lo van a decir ahora O ya está dicho La máscara de gas Ponte la máscara en tu cabeza De acuerdo Sencillo La máscara de gas Solo puede ser usada temporalmente Y tendrás 25 minutos Para completar Los pasos Entrar a la instalación de Playcare A través de la entrada secreta Se ha filtrado Se ha filtrado Se ha colado Un vídeo Ok Se ha filtrado Se ha filtrado Se ha filtrado Se ha filtrado Justo como mami Y papi Antes de que me dejaran Los dibujos oficiales He quitado los subtítulos Porque estaban ahí bloqueados Y siguen bloqueados Es que no sé Este subtítulo Capaz lo haya puesto Motia Games Y se haya quedado Tan ancho Ha dicho Subtítulos Eso que es Os pongo una frase Y ya está Pues me gustaría Saber lo que ha dicho Eso bueno Ya que Motia Games Podrías haber puesto Subtítulos Motia Unos subtitulitos Ahí ricos A ver Que no intento Estoy haciendo lo correcto Antes de eso Era un especialista Estudio Pero ahora Me han ascendido Y Tengo que poner A los malditos niños A dormir Me pone enfermo Bueno pues Creo que lo he entendido ¿De qué es? Hora Hora de jugar Playtime Vale Muy interesante La verdad Como siempre Un trabajo fantástico El vídeo parece Completamente real Y oficial Pero vuelvo a repetir Que no lo es Incluso Ha Filtrado Dentro de la explicación Imágenes De lo que Realmente está ocurriendo Una pasada Una pasada Y algo que probablemente Ocurra Todo el tema del gas rojo Y los niños Y seguramente Los trabajadores Eran quienes Tenían que ponerle a dormir A los niños Para luego hacer los experimentos Muy bueno Muy buen vídeo Chicos y chicas Así que no me enrollo más Simplemente quería ver Este vídeo con vosotros Gasmax VHS Así que si lo has disfrutado Deja un fuerte me gusta Suscríbete por supuesto Su vídeo en la descripción Y repito Que tengáis buena semana Intentaré recuperarme Al máximo A ver si esta noche Descanso y estoy en forma Y nos vemos En próximos vídeos A disfrutar Chao Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar Tienes el enlace directo Para comprarlo No te pierdas ¡Vamos!